¿Qué es la biopsia y la biopsia? Yo desde los 13 años hasta los 25 años estuve con ese riñón hasta que el riñón no dio más. De ahí me han dado dos opciones, o ir a diálisis o ir al trasplante. Yo en la diálisis siempre tuve un rechazo, digamos, entonces vi la opción del trasplante. Tenía mucho miedo y mucho prejuicio, digamos, de que voy a... Mi mayor prejuicio era, no, le había jodido la vida a la persona que me lo da. Y después de esta charla que me han dado informativa, charla informativa justamente le dicen y... Bueno, ¿sabes? Son cuatro horas y media eternas. Y te das cuenta de que la persona... La estudian bien a la persona que te va a donar para que no le pase nada. Y hoy en día mi papá fue el que me lo donó y hoy en día está muy bien. Es totalmente normal la vida, solamente hay que tener que tomar un poco de recaudos a la hora de... Para que el trasplante A funcione, te dan unas pastillas para que el sistema inmunológico de nosotros, mío, no ataque el riñón como un elemento extraño. En calidad de vida es un 100% de cambio a comparación de que está en diálisis. Que la persona que dona no... En vida, vamos hablando, no le pasa absolutamente nada. Tanto así como la familia, que una persona que lamentablemente llega a su último día y fallece, la verdad que tiene que pensar más en... Somos seres humanos y todos necesitamos vida. Que esa persona que fallece, lo mejor sería que done sus órganos para que otras personas tengan una mejor calidad de vida.